Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron algunos por ellas murieron injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones escritores olvidados de España y América por Gavino Fernández Campos escritor e historiador director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágave La poesía del madrileño Manuel Pérez del Busto que nació el 23 de septiembre de 1906 y partió para descansar en el cielo el 24 de diciembre de 1977 se podría dividir en rimas de temas bíblicos y de historia del cristianismo evangélico Él como acabo de decir partió para estar con el Señor el 24 de diciembre del año 1977 y eso nos puede hacer pensar en lo interesado que Él estaba en la Navidad son numerosas poesías en la antología se indica la referencia bíblica de donde la historia ha sido tomada y también el año en el que está escrita la más antigua es de 1940 y voy a leer alguna de ellas antes de pasar al tema de los recuerdos de personajes de la historia protestante española y americana que Él recrea líricamente uno de los poemas dedicados a la Navidad y basado en el texto del Evangelio de Lucas y en el capítulo 2 escribía nuestro poeta Belén pastores de Belén los ángeles anuncian de Dios el sumo bien cuando el ganado dormía y le velaba el pastor en la noche oscura y fría nos resplandeció el Señor dulce noticia al dolor yo doy y presto acudir que en la ciudad de David os ha nacido el amor y el eco decía en la noche fría Belén pastores de Belén del cielo ha descendido la rosa de Salén el espacio iluminado llenó llenóse de un dulce coro que al Mesías encarnado glorificaba sonoro y así nos cantaba el coro gloria al Señor en la altura y a la triste criatura paz y voluntad de oro y el eco decía en la noche fría Belén pastores de Belén del cielo ha descendido la rosa de Salén el valle se vio invadido de humildes adoradores que al Mesías prometido le ofrendaron sus loores rindamos nuestros honores también hoy al Salvador venid que Dios es amor y amigo de pecadores y la voz constante de Cristo nos dice amante dolor yo vine al mundo por ti y espiré sobre la cruz para donarte mi luz y para hacerte feliz la escena de los pastores adorando al niño Dios en Belén en el relato del Nuevo Testamento es seguida por la adoración de los magos en este caso es una parte que está narrada en el Evangelio de Mateo y capítulo 2 en un breve texto décima caprichosa a los reyes magos escribió oh monarcas ideales que al lomo de dromedarios abandonáis legendarios ricos tronos orientales aquí está lo que buscáis con tanto afán y desvelo humildes al rey del cielo sobre pajas adoráis mientras canta al lado coro dadle mirra incienso y oro hay otro texto también dedicado a la Navidad y donde de nuevo evoca la presencia de estos adoradores en el corazón fatigado de un contrito pecador dábale al rey su loor junto a la cuna humillado y así decía el cuidado a su tierno salvador mis ojos al fin te ven oh verbo del Dios piadoso que este momento glorioso dióle a mi alma sostén por entre abrojos y cieno llegué lleno de pavor mas ya estoy aquí señor junto a ti no tengo miedo déjame aquí reposar oh dulce oh dulce verbo encarnado acurrucado a tu lado y tu presencia gustar que yo dejaré pasar a los magos reverentes que llegan con sus presentes al rey del cielo adorad pasad 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 sin cuidado y vuestro incienso ofrendad luego yo con humildad ofrendaré mi pecado así habló el fatigado corazón de un ser perdido que humillado arrepentido besaba el pie del amado y el niño desde la cuna lo mismo que un sol hermoso envolviéndole en una sonrisa de amor piadoso le respondió al pecador ve tranquilo peregrino que desde hoy tu camino será el sendero mejor aleluya y los pastores cantaban gloria por siempre señor como he anotado hay muchas otras historias y también interpretaciones en una amplia dedicación a recordar al dios niño también va a hablar de otros aspectos de la vida de Jesús y en el poema llamado Corpus Christi pasa desde Belén a Jerusalén dos ciudades muy próximas contiguas allí en Israel en un soneto que parte del evangelio de Juan capítulo 6 y verso 51 titulado Corpus Christi el cuerpo de Cristo dice santo cuerpo de Cristo flagelado que pendistes por nos en el madero divino redentor manso cordero del seno de la muerte rescatado ahora estás aquí representado en este humilde pan nuncio señero de un amor celestial y verdadero que fue por nuestro bien sacrificado oh lirio de pasión cuerpo excelente que nutres con tu sabia generosa nuestra mezquina fe graciosamente haz que trocada en pan la sácara rosa de tu carne vital resplandeciente sintamos la presencia bondadosa de Cristo nuestra luz serenamente también hemos comentado que hay unas referencias a otros aspectos de Jesús y ahora le recuerda como el buen pastor y lo hace en unos versos que parten del salmo 23 el señor es mi pastor solo él me bastará en placentera fértil pradera con amor me cuidará junto a las fuentes de paz tranquilo reposaré en la corriente del verbo ardiente vida eterna gustaré el calor de su redil mi alma confortará y por sendero justo y certero siempre me conducirá cuando tenga que cruzar al valle del desamor Jesús amante que va adelante me infundirá su valor con serenidad veré llegar el recinto turbión con alegría de noche y día su paz será mi canción del amor a la verdad el consejo escucharé y en su palacio de oro y topacio por los siglos moraré hay otro libro del antiguo testamento que es en varias ocasiones punto de partida para sus composiciones es el cantar de los cantares vamos a ahora a leer la mañana basado en el capítulo 2 de el cantar de los cantares la mañana es azul huele a ternura el campo es un tapiz de mil colores trinan las aves muéstrase las flores y todo por doquier esa hermosura la gentil primavera con dulzura ha borrado los negros sin sabores del invierno y los tristes rumores del huracán soplando en la llanura el misendero angosto es primavera y ha sido de la mano salvadora camino hacia la patria verdadera aquí soy peregrino por ahora más cuando esté bajo su real bandera gustaré de mi dios perfecta aurora vamos ahora a introducirnos en la otra parte que como ya hemos comentado ocupan su quehacer poético y es el de otros personajes otros personajes vinculados claro al cristianismo no podemos leer completo su poema dedicado al apóstol Pablo pero sí naturalmente queremos dejar constancia de su interés por recordar al Pablo el perseguidor perseguido la conversión de San Pablo persiguiendo fanático y sañudo al cristiano en Damasco establecido iba Saulo de Tarso convencido de servir a su dios único y fuerte él luchaba sincero hasta la muerte contra un credo sectario y bocinglero que loaba a un pobre carpintero colgado por sus grandes desaciertos y que al decir de las sencillas gentes conversaban con él muchos creyentes por haber resurgido de los muertos cabalgaba cruzando los desiertos ávido de venganza manteniendo en su pecho la esperanza de traer apresada en cadena a toda cristiandad noble y serena que viviendo en Damasco se encontrara como la buscaría y la hallará aunque estuviere que mover el mundo que llevaba las cartas consabidas para no respetar ni edad ni vidas así era su odio de profundo cuando Esteban mató la sinagoga y Saulo en su muerte consentía su ira tremenda se extendía el poema es largo es una historia conocida ocupa casi cinco páginas de su antología y no vamos ahora a completar su recitación sí recordaros que se ofrece gratuitamente a todo oyente de este espacio la última historia de la vida de Pablo un duco drama filmado en Israel y en Siria llamado Damasco y que se puede descargar gratuitamente como se indica en la introducción a estos programas y os animamos para que podáis solicitarla y además en castellano está también en otros idiomas de los personajes históricos vinculados con la cristiandad evangélica vamos a recordar ahora como evocó en el cuarto centenario de la biblia del oso y teniendo delante Isaías 55 1 a Casiodoro de Reina oh singular Casiodoro que de un modo inteligente nos has llevado a la fuente que emana palabra de oro todo su inmenso tesoro tan divino y tan humano recogió tu noble mano con tal singular intento que lograste un monumento con la biblia en castellano otro personaje en este caso inglés Jorge Borro colportor es también recordado por él y vamos a leer ahora los versos que le dedicó a Jorge Borro ilustre hermano que fuiste esforzado colportor la España que conociste no ha cambiado de color si vieras la patria mía vestida de gran señora mas las almas de ahora siervas de la clarecía tu espíritu que diría al contemplar tal dolor no ha cambiado de color acaso fue tu trabajo en vano por estas tierras atravesando sus sierras y comiendo su tasajo para que aún siga el tajo bajo el mismo desamor no ha cambiado de color y no están Andalucía y la Extremadura amables sojuzgadas por los frailes viviendo en la noche fría de su fatal granjería sin un sincero clamor no ha cambiado de color sigue contando la historia y leemos una estrofa más oh sembrador eficiente de la semilla cristiana hoy España es más galana mas sigue desobediente al precepto tan clemente que da vida al pecador no ha cambiado de color anunciamos que también hay en su poesía una preocupación por los hechos sociales y esto se ilustra mejor que en ningún otro poema de los que conocemos y es necesario hacer esta precisión ya que fue muy abundante su producción y no pretendemos haberla conocido íntegra por lo tanto valga esta precisión pero sí es una clara muestra de su interés por el hecho social y es el poema dedicado a recordar a Martín Lutero no el reformador alemán que es un personaje bien conocido del siglo XVI sino al pastor bautista Martín Luterkín americano asesinado en su lucha por conseguir la igualdad de derechos de blancos y negros y que mereció el premio el gran premio de nada menos premio Nobel de la paz en la revista La Codorniz que le dedicó en 1967 un número íntegramente a la discusiones en las cortes franquistas de lo que fue la ley reguladora del derecho civil a la libertad en materia religiosa entre los chistes aparece algo uno muy curioso y es unas beatas que están intercambiando después de misas sus comentarios y dice una a otra fíjate siendo tan buena persona y se llama Martín Lutero curiosamente pasado el tiempo en el Museo de Cera de Madrid se le representó en esas esculturas de Cera que se pueden ver todavía aquí en la capital de España voy no voy a poder terminarlo porque es más largo del tiempo de que disponemos pero sí quiero que veáis cómo recuerda al doctor Martín Lutero en el Ara del Amor El dulce emanar divino de lema tan singular hizo a los hombres pensar en un más noble destino el radiante peregrino que abrió el angosto sendero encendía su lucero como luz de Gesemaní más a su lado el Rabí abría paso el primero trató sincero y valiente infundirle comprensión a la criminal pasión tan odiosa y repelente aunque su verbo elocuente sonó fraterno y humano triste y alevosa mano asalariada racial finó la marcha triunfal del galardonado hermano ha muerto el doctor Luther en el altar del deber como el general noner así cayó el misionero el ilustre mensajero prototipo de bondad dio a la ciega humanidad un sano y profundo ejemplo como se construye el templo de la santa libertad fue sembrando fue sembrando en el mensaje la semilla de la cruz portando espigas de luz en su cristiano equipaje ante el vidente oleaje de los hombres sin conciencia ordenó la no violencia imitando al redentor ese lema conductor es de Dios toda la ciencia era sensitivo y fuerte con un tierno corazón en los labios la canción del que no teme a la muerte en esta terrena suerte se desojó del dolor como si fuera una flor pero su nombre glorioso será faro luminoso a los hombres de color Inglaterra como Grecia tributante su lore también le rinde honor España Holanda y Suecia arte religión y ciencia condenan el hecho audaz entristeciendo la faz del gran pueblo americano Memphis abatió al cristiano premio nobel de la paz lejos ya de la penumbra de un mundo contradictor con la luz de su esplendor la gloria de Dios te alumbra tuya es por la fe la aventura de gozar de ese tesoro y uniendo tu voz al coro cantas el himno triunfante siendo a Cristo semejante en su palacio de oro descansa en paz fiel hermano esforzado paradín del uno al otro confín los justos te dan la mano cuánto cuesta ser cristiano en este mundo tridor lo mismo que su señor tienen mansos que sufrir los creyentes y morir en el ala del amor quien por Dios pierde la vida no podrá jamás perder el soberano placer de verla también perdida escritores españoles olvidados que hoy recordamos en radio luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios sufrir la vida y gloria la vida